Música 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 El tigre Música 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 Ah, pero bueno, mon, así que ahora vas a hacer lotería aquí para el chigre, ¿eh? ¿No decías tú que se la tira a los perres? Pues claro, Purina, claro que ella tira a los perres, pero ¿sabes qué va a pasar ahora? Que los otros van a tirar a los perres, pero al mío bolso, ¿oíste? Como yo. Lo que oyes, mira, hicimos esta lotería y vamos a empezar a vender a las gallas, vamos, vamos a hacer de oro. Pero mon, pero, pero se oye mucha lotería. ¿Cuántos papeletos hiciste? Bueno, 50.000. ¡Ay, madre! ¿50.000? ¿Tú estás loco, tú? Pero eso está prohibido para la administración. ¡Ay, madre! Van a llevar a los presos. No, no, mira, ¿quién se va a dar cuenta? Además, seguro que no toca, porque nunca tocó, no más tocamos ahora. Bueno, yo no quiero saber nada de esto, ¿eh? A mí no me metas en saludos. Tú lo que tienes que hacer, lleven de lo y pa'lante. Ya te daré yo una comisionina, no te preocupes. Ah, pues entonces que toque. Sí, 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 vale. 50. 50. No, no, 50 para ti y 100 para el alcalde. ¿Y eso? Vale, no, no, tú tranquilo, que ya vos lo guardo de aquí. Eso. ¡Hala, te ayudo, corcino! Así que sí, emón. Así que ya vendes lotería en el Chigre. Sí, oh, al final animeme. Y no me está vendiéndose de maravilla. Hombre, no me extraña. Toca fijo. Porque tú mira qué cuadro, gallego. El calvo de la lotería y la bruixa de la suerte. Oye, desgraciado, ¿a quién llames tú bruixao? Mira, voy a quítate yo la borrachera de una fostia que te voy a dar, ¿eh? Bueno, perdona, ¿eh? Perdona, purina, ya va. Dame dos participaciones. A ver si toca y vendo a mi mujer y cómprame una montura nueva. Es que la deina ya es fea, papá, perro. Y además ya faltan y todos los piños. Oye, ¿y de cuántas son las participaciones? Participaciones de 35 euros. Caray, eso ya es muy caro. Pero si el décimo ya es de 20. Ya, hombre, claro, pero no sabes que esto ya es lotería solidario. Esto lleva un recargo de 5 euros para ayudar a los nenos estos de Biafra. ¿Qué es algo? Bueno, pues venga, dame dos. A ver. Caray, mira qué número más guapo. Ando, 5.235, muy guapo. 5.235. ¿Y quién, Rayman? A ver si toca. 5.235. 3 millones de dos. Ricos. 5.235. Ay, qué tejones, qué tejones, qué tejones. Qué somos ricos, gallegos. ¿Quién es el gallego? Soy, soy, soy rico. ¡Ricos! ¡Ricos! ¡Eh, eh, eh, qué escandaloyeste, caí en la boca! ¡Qué toco, hermano, toco, hermano! ¡Que somos ricos, hermano, que nos toco el gordo! ¡Yo lo llevo! ¡Mam, que vamos a ir presos! ¡El gordo de la naranja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero, hermano, qué te pasa, caray, yo! ¡No estás animado! Sí, 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 estoy contento. Vamos, nunca es por mí de la emoción. ¡Venga, hombre, alegrae esa cara! Parece que venís de un partido del coyoto. Mira, mira que confundís el número del niño de San Ildefonso, carayo. También lleva la suerte, ¿eh? Tranquilos, hombre, animad vos, que la cosa tampoco es tan grave. No, no, si no es tan grave. Yo es que ya había marchado de mi casa porque pensaba que yo era rico. Bueno, ya tenía yo a mi Adelina apalabregada con un chatero y ahora tengo que echar el negocio para atrás y pedir perdón a la vaca burra esa para poder volver para casa. Y yo que también pensaba que era rico, carayo. Y que por fin iba a tener a mi lado una maza curiosa. Hombre, miráis el yao positivo, que el dinero no lo oye todo. Lo importante es que, bueno, tenéis amor. Y eso que, bueno, bien pensado, amor. Bueno, por lo menos tenéis salud. Bueno, salud, algunos. Mira, lo que es de verdad importante es que tenemos el chigre este y que va a estar cada vez más curioso. Y además, los nenos de Biafra, pues van a poder comer. Sí, y van a poder cantar la lotería.